Deportea TV Deportea TV llegó a Newman, donde Buenos Aires, último campeón del argentino de rugby, arranca su defensa al título antes Salta. Bueno Bautista, debutaste en el seleccionado mayor y qué partidazo ¿no? Sí, la verdad que muy lindo, recién decía en una nota que la experiencia, vinimos acá a la una y fue una muy linda tarde, se la pasó muy bien con un try incluido y el grupal ganamos, así que muy bueno todo. Lo que llegó de entrada era que fueron a buscar derecho el try en los finales, fueron a buscar en line, ¿era una premisa del Tano o fue algo que hicieron sobre la marcha? No, no, creo que el primer objetivo nuestro es siempre jugar, tratar de mover la pelota, pero bueno, después son decisiones adentro de la cancha, por ahí nos hubiese servido sumar algunos puntitos para estar más cómodos, pero bueno, fueran decisiones que tomamos, las hablaremos en la semana con los entrenadores. ¿Qué sensaciones le deja al partido? ¿Se esperaban tener un partido tan apretado? La verdad que sí, Salta es un buen equipo, es un primer partido nuestro, estamos todavía avanzando cosas, no esperamos estar así hasta los últimos minutos, pero nada, no jugamos bien, y salió el partido. ¿Sentís que como Buenos Aires tiene el mote de candidato, esté como esté en cada argentino? Sí, yo creo que siempre es candidato, no tiene que ser una presión para nosotros, sino una motivación, creo que la idea es salir a jugar y salir a representar a una unión lo mejor posible, bueno, hoy por momentos lo hicimos bien, por momentos no, pero bueno, tenemos toda la semana para mejorar contra Mendoza. Con un ajustado final, Buenos Aires derrotó 28 a 24 horas alta en la primera fecha del torneo argentino, y arranca satisfactoriamente la defensa del título. Deportea TV estuvo acá para contártelo.